Amigos, duele, duele, soy Mimi Barra, duele, duele, los invito a subir a mi auto, duele, duele, canten conmigo, duele, duele, de mi autoría, al lado del gallo salsero, Tito Rojas, oiga pues. Amigo, me siento sola, perdona por favor, no quiero aburrirte, es más que el corazón, lo tengo muy triste, ayúdame por Dios, ¿qué puedo hacer? Lamento lo que tengo que decirte, me duele, pero no voy a mentirte, el tiempo podrá curar tus heridas, te dije, ese hombre no te conviene, duele, 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 quererlo así, o por lo así. Como yo lo quiero, duele, 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 quererlo así, o por lo así, también va a quererlo. Pero un buen vendedor, acepta su derrota, siempre con dignidad, aunque por dentro duele, no quieres olvidar, sacarlo de tu vida, no te voy a engañar, ese hombre no te conviene. Duele, 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 quererlo así, o por lo así, nadie va a quererlo. No, 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 no sufres por él, no llores más por él, que no vale la pena, mi, mi barra. La razón dice nomás, pero es mi corazón, quien se encuentra entre rejas. Oye, mi, 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 Cómo duele una depresión, cómo duele, cómo duele. Lamenta lo que tengo que decirte, pero no voy a mentirte, yo sé que duele. ¿Y cómo duele? ¿Cómo duele una depresión, cómo duele, cómo duele? El corazón lo tengo muy triste, ayúdame por Dios, ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo duele una depresión, cómo duele, cómo duele? El tiempo cura las heridas, pero ese hombre no te conviene. Duele, duele, querer así, como yo lo quiero. Duele, duele, querer así, lo siento por ti. Duele, duele, querer así, nadie va a quererlo. Duele, duele, querer así, lo tengo bien. Duele, duele, querer así, yo quisiera olvidarlo, sacarlo de mi mente, definitivamente. Duele, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser. Duele, duele, pero se duele, oye, te digo que se duele. Duele, duele, se duele, el título viene. Duele, duele, una traición. Duele, duele, ayúdame por Dios, ¿cómo duele? Duele, duele, querer así, duele, duele, amarlo así. Soy Mimi Barra. 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 Soy Mimi Barra.